hey hey bienvenidos a mi canal suminio en este nuevo capítulo número 10 de esta tercera temporada de orega y vamos a ver como continúe este anime ya saben como es el formato del canal el anime transparente si no es el tema de copa rey aunque en realidad eso no va a estar solo los subtítulos acá abajo para que lo puedan leer y la versión que me dio dura 25 11 segundos ustedes tienen otra versión cura más o una menos solo los sincronizan y ya está y nada ya saben que si quieren hacerlo me pueden pedir en los comentarios como es también orega y un monotari receros hago dos que el coche en vivo bajo camado que en cano yo se puede quitar el forso que sacará saúl y dar macho cualquiera me que esté por empezar y los en los precios son para el beguelita chuto morjara es que jacar palo martínez comienza en pepado sánchez carlos avala marco marcos lópez raya miguel de extreme venja aquí de fran luis negrete darwey 23 edward jones que se dice como lichan abel o camisen by a los m digo rusia luis m ariel posadas y vildemort que me piden saludos y espero que disfruten este episodio así que nada empezamos en 3 2 1 y ya y acuérdense que también está el link de disco tibis voy a empezar la prong porque una persona pobrecita no se viene así de reojo no se tienen ganas los dos lo sabemos y quedan pocos episodios ya estamos a 10 11 12 o no sé si va a tener 11 o tener 12 y porque tengo una ova no sé si va a lo podría buscar a ver cuántos episodios va a tener la temporada de gairo tú 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 no 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 estoy viendo mi grupo de whatsapp ahora que me doy cuenta y están hablando de cinco y la primera vez que veo mis amigos hablando de un anime o sea ellos miran a mí pero no hablan de eso yo soy un cable sobre gairo temporada 3 cuántos episodios tendrán la tercera temporada de gairo tú tú no 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 lucirá un total de dos episodios para poner punto y final las historias hachiman y compañía 12 episodios entonces nos quedan 3 todo el tema todo 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 para para papá todo no puedo creer que estrenando sin que no puedo probar eso es como guau es muy raro no 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 le quiero hablar se ve muy tierno justo como se ha pasado de ser redura con él así súper recta ahora acá es que le habla avergonzarse y mirar para abajo mal mientras esté en tercero puede que te llame muchas veces pregúntale de la relación si elija lluvia o elija la otra si ¿A quién le está tirando la indirecta? Podemos salir. No te sigo la broma ya. Lo único bueno de eso es que podés usar esos auriculares con micrófono y que la gente te escucha atentamente. Como yo en YouTube, pero yo no tengo eso. Eso es lo único para mí que me parece que la gente te presta atención. Sí, porque si no es mucho trabajo. Me gustaría verlo con un puesto ahí. ¿Puede generar más puestos? Pobre tipo. La verdad sí. ¿Cómo le lava la cabeza? ¿Cómo le lava la cabeza? ¿Cómo le lava la cabeza? Aunque tiene razón, ¿eh? Papá. ¿Por qué intentas actuar sexy? No sea tierna, pero sexy y ayudándonos. Es que en realidad sí. Un consejo estudiantil que se encargue del colegio y sean justamente ellos tres los más listos, sociables, inteligentes y bien comunes. O sea, son muy buenos. Uy, empieza. Lástimo. Eso también es lo malo. O sea, está divertido ahí que es el presentador. Todos te escuchen. Ja, ja. Pero trabajar de eso es como que perdés toda la diversión. O sea, está bien ahí meterte, bailar, comer, disfrutar, reírte con tus amigos. Y también... ¿Kono Shuba? Estaba la azul vestida como... Como Aqua y la otra estaba vestida como Asuna, ¿no? O no vi. Pero atrás está Kazuma. Eso sí lo vi. Toma, solo disfrutan acá comiendo su tiempo libre, pero no pueden disfrutar toda la fiesta. Qué pena. O sea, obviamente hay horas donde te divertís trabajando, pero bueno. El baile. Por favor, no me digas que van a leer ellos juntos. Por favor, que Yukino no los vea. Le falta ser pareja. Que me encanta que pongan siempre el opening de fondo. No me vas a quedar a pedir salir. Pero igual eso también es un uff. Le voy a decir que sí, ¿no? Por favor, que oílen con este opening. Por favor, que oílen con este opening. No me molestaría para nada bailar un vals con este tema, pero un poquito más rápido. O está demasiado lento igual. Está demasiado lento. Por favor, que Yukino no esté sufriendo por estos siglos. Se re está viendo, ¿no? ¿Dónde está mi Yukino? ¿Dónde está llorando? ¿En qué rincón está llorando? ¿Dónde 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 está llorando? Vale, tenía que venir un momento con Yukino. Yukino tiene que entrar a la habitación, ¿no? Tiene que haber momentos entre ellos dos, por favor. O sea, hubo con Shui y bailaron. Me encanta ya mirar los chistes que se hacen. Mirá cómo flirtean entre llamadas. Voy a terminar la canción, la puse hace medio minuto. No mirá qué se va a declarar por llamada. El deseo de Shui, ¿no? Que no, Yukino, ¿te puedes declarar? O la otra, ¿puedes renunciar a su torpeza de no querer tener a Yukino para ayudarla? ¿Y se le puede declarar, por favor? Por lo menos ya terminó la prom de mierda. Fue el peor festival que vimos de los tres. No quiero decir nada. Literalmente porque no vimos nada. O sea, el baile de Shui con Hatchiman es el único que hubo. Nada más. En los otros hubo mejor cosa. Hubo un concierto de las chicas. Hubo competencia. Hubo más cosas. En la Navidad. Ahora se llevan bien. ¿En qué momento se llevan bien? Solo porque... No entiendo la relación con la madre. Pasada de ser la mala, aceptarla solo por una puta prom... No entiendo la relación con la madre. 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 es fiestero profesional o trabaja en algo así público de organización o en fiesta me imagino que es algo de organizar no jefe de algo porque todos están viendo que se meten en la vida privada es re incómodo eso la última sólo el grupo de amigos está alrededor pero lo saben todos ahora y ahora es bueno igual tampoco tenía para negarse o se dijo que quiere seguir el trabajo del padre si está casada con el padre porque el padre y las porque quiere al padre y tiene buen trabajo por así decirlo para que estén los desprecios buscaría de que traje al padre y vino pero la verdad tanto no me importa es como debe ser algo de eso de organizar no sé ser jefe de algo pero para la hermana la hermana tiene 20 para mí está para mí insoportable también es la hermana de la madre ya era pero la hermana es igual dan buenas y malas o sea no puede ser un buen y listo eso iba a decir como siempre están acostumbrados hay chiquitas en la amiga y lo que vos querés es quedarte con su novio no te haga la buena chiquitas en la que la mejor temporada creo que fue la que la 2 fue muy problemática con todos los problemas que hubo pero la 1 fue muy introducción así que la 2 es creo que la 2 y esta tercera la veo con problemas muy estúpidos o sea en el segundo también pero en esta hay muchos no estúpidos en su forma de amar no no digo los problemas como la prom la madre y todo eso y la 2 hay expectantes la carita es todas roburizadas está escapando está escapando y como vemos en el próximo episodio del anterior yo que no lo corre por favor que se declaró por favor que le pida bailar también como yo y sí sí por favor decirle tus sentimientos ya tu madre el sector ya tenés futuro vas a seguir lo de tu padre por favor sí sí todas las temporadas todos los días por favor por favor por favor por favor dale un beso no te pueden dar un beso no pero una declaración una declaración en que termine el episodio con una declaración en que termine el episodio me conformo aunque hay un montón de episodio encima por favor por favor por favor pedir algo más no le digas solo gracias no yo no vos sola no vos sola yo sola no diga yo sola no diga yo sola esto a ver quedando ese episodio lo que si ahora lo rechaza mira no quiere ay quiero un beso quiero un beso quiero dale un beso ay agarrala dale un beso se lo merece lo quieren los dos yo intervení si te juro que te voy a adiar para toda la vida y la otra no lo suelta no 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 porque ahí la podía salvar o sea ese era el momento perfecto para para concretar porque ahí ella agarrándote diciendo que te vayas pero al mismo tiempo te agarraba era perfecto para darle el beso y abrazo y ahí terminan como pareja igual terminan como pareja más que nada por el tiempo que queda de episodio o sea quedan dos episodios antes del final y ahora lo rechazó quedan dos episodios para que él se escape esté con yu y después a yu y le diga que no cuando esté por empezar la relación y se vaya con yu kinon y se le clara a yu kinon de decirle no te amo de verdad y se queden juntos para siempre perfecto No, mentira, yo no lo vi. Yo no lo vi y soy más grande que ellos y que ustedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo creer que el episodio tenía que haber terminado hace un montón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. dar cuenta que no la quiere y va a ir corriendo la otra y se va a declarar la otra y va a estar con la otra va a ser algo así y si se queda con su y queda como amigos con con yuki no voy a odiar a este director para toda su puta vida y no voy a volver a ver ninguna puta obra que sea del mismo creador del mismo director nunca más nunca tampoco voy a volver a ver una historia del creador de de domestic de goto bun ni de boku ven mentira mentira de esos ideas así esos tres y pero de este no lo voy a ver más si le ganan porque ya no dieron todo su quino y hacia ganas y solo porque en esta temporada le dieron un montón de protagonismo son hijas de porque lo que tiene que pasar es que no den protagonismo para después que gane la otra es así sí o sí tiene que ser así no pueden dar protagonismo a uno en que gane la que le tiene protagonismo eso no tiene sentido porque no tiene sentido o sea no no tiene sentido no puede ganar alguien que tiene protagonismo no tiene sentido la protagonista nunca gana siempre gana la de la de la infancia la de la infancia o la del panuelo la de la promesa y nada si te gustó denle like comentó suscríbanse fíjense mi canal alguna reacción a esta temporada y nos vemos en el siguiente episodio matane